¡Largaron la sexta carrera! Trata de hacer la delantera del 12 Spadol Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 1 Will Flash, a medio cuerpo por fuera del 12 Pipoca Royal, a un cuerpo y cuarto adentro Corre el 3, Manhattan A tres cuartos de cuerpo por fuera Viene corriendo el 8, León A la cabeza abierto, el número 9 Alcuki, a tres cuartos de cuerpo por fuera Viene corriendo del 10 Zimbabue P, a un cuerpo y cuarto del 4 El number 1 en los últimos 600 metros El 12 Spadol Un cuerpo y cuarto, lo sigue el 12 Pipoca Royal, a dos cuerpos adentro Uno Will Flash, a la cabeza el 3, Manhattan A medio cuerpo por fuera, corre el 9 Alcuki, comienzan a volcar el codo Los de la sexta, ya están en la recta final El 2 Spadol, dos cuerpos de ventaja Lo sigue el 12, Pipoca Royal Tercer abierto, viene corriendo el 3, Manhattan Adentro el 1, Will Flash, 150 para el disco El 2 Spadol, cuatro cuerpos de ventaja Los últimos 50 metros, el 2 Spadol, de punta a punta gana la sexta Y cruzaron el disco El 2 Spadol Gracias. Gracias. Gracias.